Desde la radio me han honrado con justamente el privilegio de conducir Cristina sin vuelos. Tampoco era para que vengas con peluca, Willy, o sea, para que vengas a la Cristina, no. Vuelve a quedar lindo, Willy. Y ese escote te va bárbaro. Me gusta el vestidito, el vestidito. La camisa con el escote. No huele tan bien como Cristina. Pero esos chupinitos que te pusiste. Esto que es colegio de varones. Bueno, ¿qué tal, chiquis? Bien, bien. Qué linda mañana, qué lindas noticias. Qué linda. Muy bueno el anuncio. ¿Por qué lo decís? ¿El Centro Cultural? Por supuesto. Mira. ¿Vos tenés nombre para el CSK? Bueno, ahí habría mucho para hablar. Yo en realidad lo que quería plantear es un problema porque yo participé del concurso sobre quién es el mejor conductor de la televisión argentina. Willy Cohen, 1, 3, 4 DNI. Y yo había dicho Jonathan Bial. No, no. No pusimos periodismo. Me pareció que era muy alcahuete. Conductores. De verdad. No de política. Animadores. Animadores. Claro, estos chicos nuevos que están apareciendo ahora. Me acuerdo que en aquellos años, en los años 90 sería, en ese momento, en el diario Ámbito Financiero hacíamos las charlas de Quincho. Claro, qué linda la charla de Quincho. Y en una ep y al gran Gerardo Sofobich siempre le poníamos el animador. Y sí. Gerardo Sofobich. Mirá, lo pusimos en la lista. Y un día Gerardo dice, che, dice, no me pueden poner empresario. Claro, claro. En lugar de animador. Mirá, pusimos Santiago del Moro, Guido, Cascario, Barassi, Badía, Leonardo Simón, con Pipo Bancera, Sofobich, Mateico, Mareco, algunos más. Sí, yo creo que Santi del Moro, sí, Santi del Moro, impresionante. Mauro Viale, querido. Sí, mi viejo Mauro Viale, tremendo conductor. Santi del Moro que probablemente conduzca a los Martín Fierro de televisión. ¿Santi del Moro? Me encanta. Ideal, casi te diría que tendría que conducirle la entrega de los Oscars. Bastante más divertido que el plomo ese que pusieron. Ya condujo algún Martín Fierro Santi. El último. Simi Kimmel. ¿No te gusta Simi Kimmel? No, me gusta el otro. Me gusta el de Saturday Night Live. Sí. Simi Fallon. Simi Fallon. Ese sí. Bueno, Lucas se identifica mucho. Se ve que no le garparon. A mí me gustaba Billy Crystal. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Histórico. Claro. Bueno, y el nombre del Centro Cultural no me dijiste. Júgate, Willy. La verdad es que, por ejemplo, no quiero sonar muy al cahuete, ¿no? Pero, por ejemplo, Centro Cultural Marcelo Longobar. Pero no. Bien. Sutil. No sea chupamede. No sea cahuete. Busquemos. Sí, muy chupamede. Muy olfa, Vinite, Willy. Busquemos un tipo. Por favor. Por favor. Por favor. Vayamos por la cultura. La cultura que engloba. La literatura, la música. La literatura, la pintura. El entretenimiento después del cine. Centro Cultural Guandanara. Sí, me gusta. Si vamos a hablar de cultura. Ahí me gusta. Ahí tenés. Una actriz, una conductora. Que este país. Ganó bailando de Italia. No son serios. Una persona exitosa. Cantante. A ver. Así es. Vos te gusta Borges. Yo le puedo poner Cortázar para eso. Sí. Van a ser muy zurditos. Borges engloba perfectamente el gorilismo. Aparte molesta. Va a molestar mucho al kirchnerismo. Sí, claro. Escuchame. Música puede ser. Puede ser. Charlie García. Lali. Siento cultural Lali. No, ni pede. Lali no va a properar, ¿no? Lali, no. María Becerra, no. Sede Sosa. Ahí tienes uno de ellos. En medio de ellos. ¿Quién es el principal o la principal artista de la cultura argentina? ¿Quién sería? No sé. Marta Minujín, por ejemplo. No, no. Demasiado, demasiado. Más popular. Más popular. ¿Por qué es el gran? No, van a decir que es muy del gran. Ah, tenés razón. Hay que buscar uno que no sea tan identificado con los dos lados, ¿no? Un tibio. Un tibio necesitar. Un tibio. Muy difícil. Muy difícil. Ah, lo quiero mucho a Ténembo. Cultura, cultura. Ah, perdón. Muy difícil, muy difícil. Ya dije, Alberto Olmedo. Olmedo, buenísimo. No, de ninguno Olmedo. Te van a decir, y banalizaban a la mujer en ese momento. Todas minas en bolas. Puede ser una mujer también. Mucha polémica. Dale, dale. Moria Casán. Ni en peligro. No, no. Gente serio. CSM. Tita Merelo. La suegra de Malena. Bueno, y si ya entramos ahí, Carlos Gardel, imagínate. No, pero muy atrás. No, pero no está mal. Centro Cultural, Carlos Gardel. Cada día canta mejor. ¿Por qué no? Cada día canta mejor. No sé, no me convence. No tiene punch. Más méritos que Néstor, me parece que tiene. Me parece que el Centro Cultural. No, para él seguro. Más méritos que Néstor tiene cualquiera. Un corrupto nefasto. No, pero busquemos algo más. Algo más. Messi. Pero no es cultura, Messi. Ah, en el fútbol. Messi cierra la grieta. No le van a poner. Ya la veo. No fue la Casa Rosada. Ya la veo que le van a poner Centro Papa Francisco, ¿no? No, no creo. No hagan eso. No la lleven a ese lado. Pero tiene que ser alguien de la cultura. CSA le deberían poner. Centro Cultural Argentino y a la mierda. No genera ningún quilombo. No está mal, ¿eh? No, me dijeron que le iban a poner Borges. A mí me dicen que puede ser Borges, pero no creo que... Centro Cultural Borges. Porque además... Borges es sensacional. A mí me encanta. Le pueden poner Graciela Borges. Pero para los kirchneristas es muy gorila. Pero sí, está bien. Ya hay un Borges. Sí, ya está el Centro Cultural Borges. Ya está, ya está. Claro, claro. Y además, Centro Cultural Argentino. Centro Cultural Borges 2. Muy bien. Muy bueno. María Elena Wall están diciendo acá. No, 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 chico, no. Va, no sé. Póngale el nombre que quieran, pero saquenle. Va, va a haber que moverlo a Pehuajó. Ahora, el mecanismo que es decreto de necesidad de urgencia o... No sé que no sé. Hay una ley que tiene que ir a... Sé que depende de Karina Milei, pero no sé cómo lo van a hacer. O hay que negociar con la casta. No lo sé. Supongo que cada uno pone el nombre que quiere, ¿no? Depende de Karina Milei. Depende de Karina Milei. Tiene que tomar la decisión de qué nombre pone. Creo que van a decirlo unilateralmente. Ajá. Como hicieron con el kinerismo. Acá me ponen, Teresa González. El CSK tiene que llamarse Palacio de Correos, como lo determina la Unesco. No está mal tampoco. Así se llamaba antes, ¿no? Era el Palacio de Correos. Es un edificio... ¿Vos fuiste? Yo fui. Sí, es hermoso. Yo fui. Ejemplar. La verdad que era un edificio hermoso y lo hicieron todo a nuevo. Sí, está muy bien. Cristina. Hay que investigar también cómo se hizo. Y ahora salió caro. Lo hizo mucho, lo hizo creo que un señor Wagner, de la Cámara Argentina de la Construcción en ese momento. Esuco creo que es la constructora. Estaba en los cuernos, Wagner. Sí. Un beso enorme. Y habría que investigar eso. Pero al margen de la plata que se gastó, quedó hermoso. Creo que hay una sala ballena azul. Claro, la sala de los conciertos. La sala de los conciertos. Hermosa. Hermoso ese lugar. Hermosa. Sí, señor. Pero bueno, el edificio es maravilloso. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Bien? ¿Está tranquilo? Bien, bien, bien. Yo quería aprovechar además este momento, Johnny. Sí. Creo que ya en su momento te lo regalé. Pero te lo regalo de nuevo. No, me vuelvo el hombre. Este maravilloso libro que se llama Somos Nosotros. Mirá, mirá, mirá. Y que lo publicamos hace algún tiempo. Y me lo dedicás. Sí, te lo estás dedicado. No, me estoy emocionado. Creo que cuando me llevaste a la tele. Otra vez, otra vez. Pero vos sabés que tiene, es muy interesante. Qué lindo, güey. Porque habla de varias cuestiones que están en el centro de la polémica. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, por ejemplo, y bueno, el atraso cambiario es un diccionario. Entonces, en la A está atraso cambiario. Ah, es tipo... En la C está cultura progre. Ese te va a gustar. Bueno, ayer estuvimos hablando de eso, ¿no? Ese capítulo te va a gustar. El manual de las onceras progre argentino le puse yo. Después tenemos la reforma de la Constitución. Bien, que hoy hablamos. Exacto. En lo anticuado. Bueno, mirá, en la letra P tenés especificación, plan austral, plata afuera, plata dulce, populismo. ¡Me encanta! ¿Somos nosotros que somos los argentinos? Somos nosotros que los argentinos. Willy, me sirve para chorear para las editoriales. Con eso no sabéis lo que puedo... Además fue una edición espectacular que hizo Sudamericana. Lindo papeles, papel e ilustración, ¿no? Pesadito, buen gramaje. Es Sudamericana. El libro es espectacular porque lo hizo mi esposa. Es que no me lo habías regalado. Sí, sí. No, no, si no me acordaría porque es muy lindo. Es maravilloso. Para el amigo Jonathan Biale, con gran afecto te quiero. Con gran afecto y agradecimiento. Willy, ¿eso se vende hoy en la librería si lo queremos comprar? Bueno, por supuesto. Ah, perfecto. Atención. ¿Valores nacionales ajustables? Uy, eso fue el... Así nació la patria financiera en 1975. Uy, es un bono, ¿no? Con unos bonos que se llamaban valores nacionales ajustables. Ahí empezó la joda, ¿no? Bueno, sí. Ahí es donde se consolidó la joda. Acá está, valores nacionales ajustables. Exactamente, exactamente. Ahí empezó la bicicleta financiera. Qué bueno. Exactamente. Muy lindo, Willy. Muy lindo. Después trae otras copias para nosotros. Está por... Sí, con mucho gusto. Está el... Está todo documentado. Está el billete de un millón de pesos. Mirá. Ah, yo tengo uno. El billete de un millón de pesos. Tengo uno en mi casa. Año 1981. ¿Qué? ¿Un millón? ¿Un millón de pesos? Exactamente. Ahí lo tenés. Fijate lo poco que valía que lo tengo yo en mi casa. Un millón de pesos. Exacto. No ha habido muchos países en la Argentina que hayan tenido un billete... Perdón. En Latinoamérica. En el mundo, ¿no? No hay un billete de un millón de dólares. Bueno, ahora tenemos... ¿Cuál es nuestro billete más grande? Dos mil. Dos mil. Que ya debería haber... Próximamente el de diez mil y veinte mil. Y veinte mil. Claro. Qué tragedia, ¿no? Tener billetes tan altos... Dios mío. Bueno, me encanta, Willy. Te va a encantar. Me lo voy a llevar a mi casa. Es obviamente un diccionario... Qué bueno. ...by Willy Cogan. O sea, es una opinión... Son opiniones... No, son opiniones si querés sesgadas. ¿Qué sensación se queda un extranjero que no sabe nada de la Argentina cuando lee ese libro? Le encanta. Que no quiero volver. Pasmado. Me quiero oír, como Lorenzino. Este es el país más. Vos sabés que, como somos gente que viene de los diarios, entonces con la edición del libro tiene el título y una bajadita. Claro. La bajada es clave. Entonces, por ejemplo, en la letra M están los medios, ¿no? ¡Uh! Entonces, cuando vos ves, dice medios y abajo dice buenas mandarinas. Claro. Me gusta, güey. Te va a gustar, te va a gustar. Bueno, querido, abrazo grande. Gracias, Willy. Hasta mañana, Willy. Mañana la seguimos, ¿eh? Qué lindo. Sí, sí, mañana estamos. Si tu veras si tu crois en toi, petit à peu